Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de YouTube, ¿sabéis quién es? Y si no lo sabéis, soy Max Bodipo. Seguimos con nuestro tour por la región continental. Hoy exploramos una cocina típica de los poblados de la etnia Undoe de Guinea Ecuatorial, que es un grupo étnico localizado en la franja litoral del Golfo de Guinea, comprendida desde Camerún hasta Congo, pasando por Guinea Ecuatorial y Gabón. El Undoe lo habla una pequeña parte de la población de los países mencionados, debido a las grandes migraciones de los habitantes de esos países. Como dije antes, exploraremos una cocina típica de un poblado Undoe, y hablaremos de cómo preparar la guarnición más conocida de esta etnia. Empecemos con el vídeo. Esta es una cocina típica de una mujer Undoe, obviamente está reducida, ¿vale? Aquí está el fuego, esto es leña, esto es un secador, aquí eso sirve para secar pescado o fufú, ¿vale? Ahí eso es, básicamente es esta yuca, esta yuca, pero dejada al sol. Entonces se endurece y aquí se hace el fufú, se consigue el fufú. Este fufú ahora lo machacas aquí y se queda en polvo. Lo vuelves a filtrar y con eso haces el fufú que se suele conseguir. Se queda como arena. Así es, aquí está. Hecho de manera casera, de manera hogareña. Entonces esto es un secador en español, nosotros lo llamamos Undoe y Kangalá, que básicamente, tradicionalmente tiene la función de despensa. Todo lo que no se podía conservar fresco se traía aquí, pescado, carne, se trae aquí. Entonces es para ahumar, se ahuma aquí, obviamente ahumar con el humo. Eso de ahí lo llamamos Undoe y Banja, que es para poner la olla, para que la olla no esté directamente en la, para que no esté directamente en la leña. Pones esto y además sirve para estabilizar, para que no esté desbalanceado. O sea, para que la olla no esté desbalanceada. Eso se llama Ibanja. Ahí hay otras cuantas, eso es leña. Y esto es Undoe, Enfang lo llamáis. A ver cómo lo llamáis Enfang. Undoe. Entonces esto es esta. Enfang nosotros lo llamamos Undoe. Esa que se pone en la espalda. Justo, efectivamente, que se utiliza para ir a cargar los materiales en las fincas. Leña, buca. Ya sea, leña. Eso es para las mujeres. Ya está machacada, ya está filtrada y aquí simplemente se ponen las hojas y se ata y de aquí al fuego. Ok. Esa es yuca ya. Esa es la yuca. Después de fermentar, se traen los trozos de yuca fermentada en el mortero y se machaca. Después de machacar, pues, vas a coger un filtrador. Empiezas a coger esta yuca. Así, aquí está el filtrador. En Undoe lo llamamos Sgcgeni. Entonces, tú coges esta yuca, la pasas por aquí, para que todas las partículas grandes, pues, por eso la yuca Andoe es muy fina. No tiene partículas dentro porque se tiene que pasar por aquí. Y todo lo que cae aquí es lo que viene aquí. Y esto ya es casi una pasta sin malezas, sin grandes grudos. Sí, se pone un poco de agua para que no esté así. Se pone un poco de agua y de aquí unas cuatro horas en el fuego. Esta es la hoja típica con la que se hace la yuca Andoe. Esta hoja se llama macongo. Ok. Se llama macongo. Es la hoja con la que se hace yuca Andoe. Igualmente se puede hacer con hoja de plátano. De hecho, veo que ya tienes un plátano. Exacto. Esto es para, eso es un platanar, ¿vale? Ah, para sopar. Sí, se coge para cortar. Sí, como lo está haciendo. Lo usan como, se usa como hilo. Entonces, esto, el platanar este es el que se corta después de comer el plátano. Se corta y se va a usar como hilo para atar la yuca. Ok. Así que básicamente, y así es como queda atada. Ok, y esto es para cuando vas a poner la yuca en el, cuando vas a poner la yuca en las hojas. Ah, dale, esa. Se llama ebambomo, etimbe, etoacele. Entonces, eso se llama etimbe, o etoacele. Es una tabla, básicamente, tabla de madera, en la que se colocan las hojas. Esta es una de las hojas con las que se hace la yuca. Se coge y se va a poner recta. ¿Recta dónde? Así. Se coge y se pone recta. En vertical en la hoja. Así. Y esto lo teníamos que hacer. Yo con 8 años, 9 años. No, 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 no. Así te vas a cansar mucho. Es. Ah. Y tienes, exacto. Y tienes que doblarlo un poco para que no haga eso. Exacto. Para que salga con facilidad. Y así. Y era en plan, cuando te llaman a machacar la yuca, atas la cara. Y eso lo pasaba con mi abuela, que era su prima hermana. Era en plan, cuando llega el momento de machacar yuca. Imagínate que estás jugando al fútbol con tus amigos. Y te dicen que tienes que ir a machacar yuca. Te va a llevar como dos horas, tres horas, para que la yuca al final se quede machacada. Y eso significa. Sí, te enfadas. Es lo que dice, el que al final todos hemos pasado por ello. Te enfadas porque quieres ir a jugar, no quieres machacar yuca. Pero, al final... Sí, así ya está bien, ¿no? Sí, así ya está bien. Ok, yo creo que esta es la diferencia que hay entre la yuca doué y la yuca fang. Por ejemplo, para nosotros, puesto que la yuca nuestra, en el momento de ponerla en la hoja, no lo mezclamos con agua. Por lo que lo machacamos lo suficiente para que quede bien fino. De hecho, ni siquiera lo filtramos. Por lo que lo machacamos durante mucho tiempo para que se quede bien fino. Es decir, machacándolo se queda en ese estado, directamente. Entonces, es decir, que la pequeña maleza que había, lo machacamos, también se convierte en una pasta y de ahí lo ponemos directamente en las hojas. No lo filtramos, tampoco lo mezclamos con agua. ¿No debe tener sal ni nada? Nada, nada, no debe tener sal. Ahora la abuela está empaquetando la yuca. Después la va a envolver y la va a atar. Ese es el... No tiene mucha agua, como dicen. Ajá. Solo un poco. Solo para hacerlo un poco más... Sí, más blando. Entonces, se ata. Ella lo que hace es, va a hacer varios, envolver varias y después va a atar de una sola vez. ¿Vale? Ya te hemos dicho todo lo que tenemos que decirte. Eso es kichini, que no es cocina. Tiene algo parecido al inglés. ¿Vale? El fang lo llamamos... Bueno, para nosotros en la cultura fang es de kichin, que es un término derivado en inglés, seguro. Nosotros llamamos a cocina. Un término derivado, yo creo que en el español, que es cocina, pero llamamos a cocina. Hola. 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 ¡Gracias!